Finalmente, ya no es ciencia ficción, no es materia de una historia de Asimov, no es miembro de la orden Jedi. Estamos hablando del reconocimiento aparentemente oficial, aunque ahora mismo es oficioso, de la existencia de OVNIs y de extraterrestres. Ya no solamente estamos hablando de personas que se han topado con eventos paranormales de un ex piloto que dice haber visto un OVNI, que ahora se le cambió la nominatura, se llama Fanny Maragallo, un fenómeno de objetos no identificados, en lugar de objetos no identificados, porque no solamente se están identificando objetos, sino fenómenos. Y es que el famoso, ¿cómo que se llama? Jaime Maussan. Jaime Maussan. Que ha sido objeto de memes por décadas. Sí, todavía. Y yo te voy a decir una cosa, mucha gente burlándose de Jaime a través de los tiempos, y es una persona que tú le escuchas hablando, habla con mucha seguridad, aporta unos datos que, aunque nunca ha aportado pruebas hasta el día de hoy. ¿Hasta hoy? Los datos que aporta y de la forma en que lo hace son de una forma muy convincente, ¿no? O sea, no estamos, uno lo ve y uno dice, bueno, no estamos ante un charlatán, porque de hecho ha sufrido, como repito, décadas de burlas. Y se ha mantenido fiel. Se ha mantenido en sus ideas y eso. Sí, mira, tú sabes que él hoy... Entonces, ¿hoy qué es lo que pasa con Jaime? No, él presentó en el Congreso de México, en la Cámara de Diputados, ¿no? Hizo una conferencia pública, por primera vez en México, o sea, algo así, con esa categoría, ¿no? En el Congreso, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Congreso mexicano. Y él llevó lo que son dos cuerpos, él llevó dos cajas, con dos cuerpos de presuntos extraterrestres, o por lo menos no humanos, como él lo definió. Él señaló que esos cuerpos, que están íntegros, que no son momias, sino que están calcificados, y datan de hace mil años. Tienen un milenio en el planeta Tierra, y él dice que inclusive... Estaban vivos hace mil años. Hace mil años. Y él dice que se le hizo la prueba del carbono 14, y que esto lo hizo la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Y que esos cuerpos vienen, inclusive que hay un documental, él señaló que hay un documental de eso, que hace referencia al hallazgo de esos cuerpos. Y que eran nueve, él presentó dos ahí. Y que eran nueve, y de esos nueve, él tiene dos que están íntegros. Y lo presentó precisamente por eso, para que la gente pudiera percatar que a partir de ahora, cuando se analicen, estos no están manipulados. No están disecados, no están abiertos para investigación, que pudieron fabricar, no están íntegros, completos. Y él señaló que no son humanos porque la morfología física, las extremidades son distintas. Tienen, por ejemplo, tres dedos en lugar de cinco. El cráneo es alargado, ¿no? Entonces, él señala, miren, como aparecieron en Perú estos no humanos, y como tienen mil años en el Valle de la Guerra, se puede inferir a vuelos de pájaros que no son extraterrestres que vinieron de fuera de hace muchísimos años, sino que estaban habitando aquí, y que evidentemente su evolución humana no continuó, sino que se quedó ahí. Dicen, estos no evolucionaron en más, simplemente desaparecieron. Su cuerpo estaba aquí hace mil años, se clasificaron, encontramos esto, y no hay evolución, no tenemos evidencia de evolución adicional, pero tenemos evidencia de que ellos están aquí, y de que no pertenecen a la raza humana, no son humanos. Y esto viene, esto es interesante, porque él presenta esto como evidencia, y pone en la palestra otra vez el tema de la existencia real de no humanos, de extraterrestres, de los fenómenos extraterrestres, o fuera de lo común, de los ovnis, de los fanis, porque algo similar pasó en el Congreso de Estados Unidos, donde exmilitares empezaron a expresarse de igual manera. Inclusive en Estados Unidos se armó un subcomité para dar la investigación y seguimiento a estas declaraciones que estaban haciendo estos militares. Entonces, en esta conferencia con la prensa que hizo Maussan en México, asistieron personalidades de otros países, de Argentina, de Estados Unidos, expertos. Estamos hablando de gente, por ejemplo, hay un científico, apellido Lowe, de Harvard. ¿Lowe está ahí? Correcto. Participó virtualmente. Ah, ok. Él participó virtualmente, no fue físicamente, pero participó. Es uno de los grandes expertos de estos fenómenos en Estados Unidos. Sí. Y... O sea, profesor de Harvard. Así es. No. Entonces, inclusive él dijo, es arrogante que nosotros pensemos que estamos solos aquí en el universo, con tantos datos que hay. Entonces, pero él señala sobre todo que tienen evidencia de que, eso lo dice Lowe, agregándole, dándole peso a lo que está presentando Maussan, que tienen evidencia de un objeto, por ejemplo, que cayó en el 2014 en la Tierra, de aproximadamente un metro y medio de longitud, de un material como metálico fuerte, que no es terrestre, y que se movía de una forma que no es la natural a la que conocemos, que desafía todas las leyes físicas que conoce la humanidad. Decía que se podía mover de un lugar definido sin respetar la ley física y que su fuente de energía era la luz solar. Lo que dice, bueno, si viene del espacio y se alimenta de la luz solar, y tuvo que haber viajado por décadas o años o miles de años, ¿de dónde es su fuente de energía? Bueno, se alimenta de la energía solar. Entonces dice, y eso existió, está ahí, hay evidencia de eso. Fue en el 2014. Y él es, inclusive, quien dirige la investigación de eso desde Harvard. Entonces... Sí, yo tengo conocimiento de eso. Cayó al mar y desde esa época hay expediciones encabezadas por Lowe para buscar los objetos que se desprendieron de este fenómeno dentro del mar. Pero obviamente como es un asunto... Esos asuntos de buscar cosas en el mar siempre han sido complicados porque la tecnología no se ha desarrollado en ese sentido lo suficiente. Pero sí hace unos meses él mostró unas esferas, unas esferas diminutas donde él confirmaba de qué estaba construido eso que cayó allí. Y ahí se evidenció de que era un material que ni estaba aquí en la Tierra, pero tampoco se ha identificado como material lunar o de Marte, que ya tenemos alineaciones, objetos que hemos traído desde Marte. Sí, mira, tú sabes que también... No, eso es así, porque, por ejemplo, lo que te dije del subcomité, que esto fue... Señores, el nombre del militar que habló, para no dejar de mencionar su nombre, en Estados Unidos es Ryan Graves, que fue director de la Marina en Estados Unidos. Entonces él, en el Congreso, recuerden ustedes que hizo viral las declaraciones de este exmilitar, diciendo que sí que existen, que él estuvo en misiones que tenían que ver con extraterrestres. Pero no solamente él, sino que Enrique Colbex, que fue quien es controlador aéreo en México, también señala, dice, bueno, no pueden... es imposible, o sea, es irresponsable, dice él, que la humanidad, y específicamente el gobierno de México, decía él, se haga de la vista gorda de esto, porque inclusive Maussan, lo que presenta con esta prueba, con esta evidencia de los cuerpos de estos no humanos, lo que le exige al Congreso es que se legisle con relación al tema del espacio aéreo. Bueno, porque apoyado con lo que dice el controlador Colbex, dice, han pasado fenómenos extraterrestres o no humanos en el espacio aéreo que son inexplicables para nosotros, que violan las disposiciones de la ley de tráfico aéreo, donde la gente que está expuesta en nuestro espacio aéreo, en aviones, comerciales y tal, están agarrando su vida, porque estamos hablando que un objeto aparece de la nada, sin el plan de vuelo, sin que usted deba estar ahí, sin respetar, invadiendo la ruta de otro avión. Correctamente. De otra nave. Entonces, y uno actuando como que eso no es verdad, poniendo en peligro la vida de las personas que van en esos planes de vuelo aéreo comerciales, dice él, es algo que debe ser abordado de una manera más responsable por los gobiernos, y debería tomarse en cuenta porque hay evidencia de que eso ha pasado o está pasando. Y él como controlador aéreo dice, yo he estado presente cuando han pasado situaciones como esta. Estamos hablando de los objetos que se mueven de forma que no respetan las leyes físicas actuales. Entonces, Maussan dice ahora, no solamente eso, dice, señores, si tenemos aquí, y él presentó estos dos cuerpos, y la UNAM le hizo un estudio de Carbono 14, que señala que tienen mil años de antigüedad, y son estos cuerpos que no han sido manipulados y no son no humanos. Tenemos que abordar como humanidad esto con más responsabilidad. Maussan, como ha sido fruto de muchos memes, mucha burla, como tú dices, y ahora que hace este revuelo al presentar estos dos supuestos extraterrestres o no humanos, se ha hecho tendencia mundial. A tal punto, a tal punto, que se ha anunciado una rueda de prensa para mañana, a las 10 de la mañana, por la NASA, para hablar de los informes que tiene la NASA con relación a las investigaciones y a los trabajos que ha hecho esta organización con relación específicamente al tema de los OVNIs o de los FANIs ahora. ¿Qué quiere decir? Que si la NASA se ha dispuesto a responder a una acción directa que ha hecho Maussan, que no es la primera vez que lo hace, sino que lo está haciendo, que es una más que está haciendo ahora con dos no humanos que lo presentan. Con lo que le faltaba presentar pruebas. Exactamente. Entonces, la acción de Maussan es que ha forzado la NASA ahora que diga que mañana va a retirar un informe en relación a eso. Porque nosotros tenemos ya expertos científicos de Estados Unidos diciendo que es verdad, señalando que sí, que hay evidencia, que hay prueba y que tenemos contacto con no humanos y con tecnología, no identificada, no identificada, no humana, que no es desarrollo humano. Pero también tenemos militares que no son científicos, pero dicen, bueno, yo no soy científico, yo no he estado en investigaciones, pero yo he estado en trabajos militares que tienen que ver con el gobierno donde he presenciado situaciones o fenómenos que no son humanos, que no son explicables, que no son de tecnología conocida al momento. Entonces, que hay que transparentar eso con la humanidad por el riesgo inminente que representa el hecho de esta existencia y nosotros estamos actuando ahí como que estamos solos en un universo. Claro, ahora lo más, lo que más me llama la atención de este asunto, aparte de que, claro, todo lo que puede significar esto es la fisionomía que presentan estos cuerpos. O sea, son fisionomías de toda la vida. O sea, es una fisionomía que ha sido parte de nuestra cultura pop, incluso. ¿Me entiendes? Como tú bien acabas de decir, eso es un ití. Sí. Entonces, se debe a descripciones de décadas y décadas que están haciendo las personas que han supuestamente tenido contacto con estos seres. Entonces, ahora resulta de que sí, son así. ¿Me entiendes? Son así, como lo han descrito de décadas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente que los vieron en su momento, que tuvieron contacto, entonces no estaban usando sustancia, como decían. Eso es lo que estaba, era topado. Y además, la prueba, como Maussan dice, que se le hizo la prueba y esto implica, y él implica a la Universidad Autónoma de México, o sea, ya él tiene ese respaldo, o sea, no es una vaina que yo te voy a decir. A menos que lo desmientan mañana. A menos que la Universidad no venga y lo desmienta, exacto. Pero según la Universidad, le hizo unas pruebas a estos dos cadáveres, como tú dices, dice que data, que estaban vivos, hace mil años estaban vivos. Correcto. Entonces, fíjate, uno que ha leído ciertas cosas, el mismo Maussan, he leído muchas cosas de él, se dice que estos visitantes tenían contacto con la gente de la Edad Media y de la Baja Edad Media, más abierta, ¿no? Se dejaban ver más que lo que se dejaban ver hoy en día. Y que se debía a una situación de que las personas, al ser tan espirituales, religiosas, al contactar con estos seres, siempre los relacionaban a lo espiritual, a lo religioso, no a la ciencia. ¿Me entiendes? No, pero cuando viene a ver, yo entiendo que la hostilidad, si se dejaban ver más antes, ellos percibían que la humanidad en ese momento era menos hostil que ahora. Menos hostil, pero... Para ellos. Sí, hostil, y que lo iban a aceptar desde su pensamiento religioso. Podrían ser dioses, y bien, podían ser dioses, o podían ser demonios. Deidad. Pero dentro de su explicación, dentro de su conceptualización de lo que están viendo, no iba a interrumpir su evolución social ni nada de eso, porque eso está explicado. ¿Son dioses o son demonios? Pero luego, con el desarrollo de la ciencia, la ilustración y todo eso, ahí es donde decimos, bueno, si hay seres de otro planeta, entonces nuestro desarrollo como sociedad tiene que reinventarse, tenemos que empezar de ser otra vez. Eso sería un caos. Y quizás, por eso, entonces, estos seres dejaron de verse más. Son cosas, teorías, que se han dicho, ¿no? Sí, 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 que se van hablando. Pero que, evidentemente, anterior al desarrollo de la ciencia, eran seres que intervenían mucho más con los sujetos. Sí, pero que llama la atención el hecho de, por ejemplo, él presenta estos dos no humanos, y dice, y señala que hay evidencia de que estuvieron vivos hace mil años. O sea, y fueron encontrados, recuerda, en Perú. Él dice, eso fue en Perú y fueron nuevos cuerpos. Eso pareciera una colonia, o sea, que habitaron y vivieron durante la época de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó que ellos no siguieron desarrollándose? ¿Qué pasó que no evolucionaron? ¿Qué pasó que se quedaron calcificados en esas algas? Que eso es una coincidencia que facilitó, ¿no? El hecho de que uno accediera a evidencia de eso ahora. Porque estamos hablando que no están momificados, que no se pudieron, que no generaron bacterias. Al estar en esas algas, se calcificaron y se mantuvieron intactos los órganos del cuerpo. En esa misma zona han encontrado muchísimas momias humanas, ¿no? Correcto. Porque en Perú hay muchas momias humanas. No, muchos cuervos así, completos. Momificados de manera natural, correcto. Que no están intervenidos, que no están disecados, que no generaron bacterias, que están prácticamente internos, que se pueden estudiar la morfología y todo el interior. Y casualmente, Mario, también, ¿qué coño? O sea, casualmente, esa área de Perú también es una de las áreas donde hay mucho predilinaje de fanáticos que afirman. Fanáticos que incluso han conformado religiones en base a la vida fuera del planeta. Sí. Y que van a ese lugar específicamente. Sí, porque los fenómenos no implican. Y casualmente en ese lugar aparecen estos dos cuerpos. Exactamente. O sea, hay una centralización de eso ahí. Y eso es lo que exigen, por ejemplo, este ex militar, este científico de Harvard y este ahora científico, ¿no? De mexicano que lo presentó allá en México y trae evidencia. El periodista. El periodista científico. Entonces, hay que ver ahora cuál va a ser la reacción del mundo. Y repito, ya la NASA anunció una rueda de prensa para dar un informe de sus investigaciones particulares en torno a este tema de los OVNIs, de los FANIs y de los extraterrestres, dando un informe supuestamente detallado de lo que ellos sí han encontrado. Vamos a ver. La reacción. Esa es la clave. Por eso te decía, Mario, de que de las teorías que se han manejado, de que en la Edad Media se dejaban ver mucho más y antes de la Edad Media se dejaban ver mucho más porque la sociedad de ese momento lo podía contextualizar dentro de su realidad. Sí, pero que otras veces se han hecho declaraciones como esta. Ha sido falsa. Pero que no iba a perturbar la sociedad en ese momento. Luego, en el desarrollo de la ciencia, ahí dejaron de verse porque eso iba a haber una serie de preguntas, iba a tirar por tierra la propia religión, ¿me entiendes? Iba a ser un caos. ¿Qué pasa ahora cuando en estos últimos dos, digamos cinco años para acá, que ya se han visto más cosas y se han dejado ver por personalidades de credibilidad? Mira este profesor, por ejemplo, de Harvard. O sea, aparentemente, se sabe o ellos saben que nosotros, al ellos revelarse ahora, no nos va a causar un trauma. O sea, no nos va a importar tanto. El asunto de la religión, ya nosotros lo hemos acomodado a una parte de la sociedad donde, bueno, si hay Dios o no hay Dios, eso no va a cambiar nada. ¿Me entiendes? Y quizás ahora, por eso sí, empiezan a develarse más cosas. Ellos mismos quizás empiezan a hacerse más evidentes. Sí, pero eso es partiendo de que nos están cuidando a nosotros, de que están cuidando que la sociedad no... Y de que eso es real, porque recuerda que declaraciones como esta, de Manosan, se han hecho en otras ocasiones y han sido falsas. Han aparecido en suplementamiento OVNI... No, no, no es que han sido falsas, es que no han sido probadas. Bueno, pero ya, eso fue a ser algo que tiene que demostrar o no. Ahora, por primera vez, si son pruebas, es lo que estoy diciendo, o sea, otras veces se han hablado, se han hecho presentaciones, han sido documentadas o argumentadas por científicos, por periodistas, por testigos, y no se ha podido evidenciar nada. Ahora, que él presentó esos dos cuerpos, vamos a ver la investigación. La reacción de la NASA ahora es fundamental. Si ellos van a decir, vamos a analizar esos cuerpos, o si ya los conocemos, o si es falso. Hay que ver lo que va a decir la NASA con relación a eso, pero lo evidente, como tú bien dices ahora, que se le ha puesto un jaque en esta noticia, en el tema de los fenómenos, de estos fenómenos inexplicables, de estos objetos que aparecen, que son inexplicables, y que actúan sin respetar las leyes de la física que conoce la humanidad. Eso es importante, y vamos a ver cómo se desarrolla eso a partir de la rueda de provincia de la NASA. Pero hoy en día, ahora, el señor Jaime Maussan es el hombre más famoso en Occidente. Ahora mismo. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias! 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 Gracias.